Estamos partiendo con el primer día de este ciclo en torno al Día del Libro. Les doy la más cordial bienvenida de parte de la Unidad de Vocación Artística. Bueno, el Día del Libro y el Derecho de Autor fue instituido por la UNESCO cada 23 de abril en alusión a la muerte de Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Y tendrás este año como capitán Tiflis en Georgia, bajo el lema OK. Y entonces, tu próximo libro es, bueno, para nosotros ha cobrado mucho más sentido que esta instancia sea en recuerdo de Luis Sepúlveda, quien partió hace un poquito más de un año, el 16 de abril de 2020. Y nuestra propuesta es recordarlo a través de algunos de los escritores que él mismo señaló en su recorrido y que le hicieron sentido tanto a su obra como a su vida de una u otra forma. Entre ellos, Francisco Colovane es el más preponderante. Luis Sepúlveda, permítanme dar un pequeñísimo recorrido sobre quién es Luis Sepúlveda, porque estamos empezando este ciclo. Luis Sepúlveda es uno de los autores hispanoamericanos más leídos y traducidos del mundo en estos momentos. Caballero de las Artes de la República Francesa y doctor honoris causa de las universidades de Toulon, de Francia y de Urbino, de Italia. Su obra ha sido reconocida por importantes premios internacionales, entre ellos, en su juventud, el premio Casa de las Américas, después viene el premio Tigre Juan por un viejo que leía novelas de amor, el premio internacional Grisanka Burr, y así muchos otros. Escribió en total cerca de 40 libros de distintos géneros. Entre ellos destacan Un viejo que leía novelas de amor, e Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, ambas llevadas al cine. Y hay otras súper importantes también, por supuesto. Patagonia Express, Nombre de Torero, Mundo del Fin del Mundo, Últimas Noticias del Sur, que es un libro de viaje con fotos del fotógrafo Daniel Morsinsky, con quien trabajó mucho Sepúlveda en su tiempo de corresponsal. El fin de la historia, Los calzoncillos de Carolina Bechuraba. Estas son 17 crónicas que fueron publicadas por la editorial Aún creemos en los sueños, aquí en Chile. Historia de una ballena blanca es su última novela, que fue publicada en 2019. Bueno, y hablamos también, aparte de este gran escritor, de un ser humano extraordinario, que tuvo una vida riquísima, cargada de experiencias, anarquista, ecologista, viajero incansable. Formó parte del grupo de amigos personales, el GAP, de estos jóvenes encargados de la seguridad del presidente Salvador Allende, lo cual él destacaba como uno de los honores más grandes que tuvo en su vida, más allá de los premios. Luchó en la revolución en Nicaragua, defendió el medio ambiente en Europa, en África, fue corresponsal de Greenpeace en África, hizo periodismo, cine, teatro. Bueno, y tras establecerse a fines de la década de los 90, en Gijón, Asturias, fundó el Salón del Libro Iberoamericano, una instancia muy importante para los escritores el día de hoy. Luis Sepúlveda es el responsable de que las obras del gran escritor que vamos a conocer hoy, Francisco Coloane, hayan sido traducidas, publicadas y reconocidas en Europa cuando Coloane tenía casi 80 años. Sepúlveda negaba este mérito y decía que todo era mérito de su gran maestro. Y alguna vez dijo, soy escritor por él y en todos mis libros está de alguna manera presente su espíritu, su manera de contar las cosas. Eso fue en una conferencia que dictó en la Universidad Complutense de Madrid. Y en esa oportunidad también contó que cuando leyó el primer libro de Coloane que llegó a sus manos, que fue el Chilote Otey y otros relatos, sintió una especie de revolución interior, porque era un escritor que le contaba historias tan extraordinariamente bellas, y de un mundo que estaba en su país, a unos miles de kilómetros al sur, que no era un mundo lejano como los que hasta entonces lo habían seducido, como los mundos de Pennymore Cooper, Julio Verne, Emilio Salgari, Jack London, Herman Melville. Bueno, y sobre Coloane, y con esto ya vamos cerrando para dar paso a lo que vinimos hoy a escuchar a la lectura de Coloane, sobre Coloane, él decía que era un escritor que le había cambiado la vida, y que había empezado a buscar sus obras, después de que leyó el primer libro, y cuando cumplió los 18 años ya había leído todo lo que había publicado hasta ese momento. Bueno, y entre esas, ciertamente que estaba el último grumete de La Baquedano, sobre el cual nos presentará hoy fragmentos escogidos la profesora Marta Gajardo, quien hace más, es directora del Coro Estudiantil USACH. Bien, adelante Marta. Muchas gracias Marcela, estoy muy contenta de estar acá, porque estoy haciendo una cosa diferente a la que hago siempre, que es dirigir el coro, y cuando uno dirige el coro tampoco se ve, porque se ve la espalda solamente, entonces ahora verlos cara a cara, dentro de las posibilidades, me tiene muy contenta. Cuando planeamos este día del libro, y salieron a la mesa los títulos de los autores, yo dije, coloane, coloane, para mí, para mí, para mí, porque me encanta, porque este libro lo encuentro maravilloso, porque lo he leído varias veces ya, y hoy día lo volví a leer, porque es cortito tal vez. Entonces, mire, yo tengo esta edición de Órigo, que tiene 94 páginas, y antes de esta tenía una edición zigzag, y antes de esta otra edición zigzag, y antes creo que la primera vez que lo leí, lo leí en una edición de papel roneo, de unos libritos, discretos, pero discretos, que venían de regalo con un diario de circulación nacional, porque eso era lo que había en ese tiempo, y venían con corchete. Yo leía hartas cosas en esa colección, y me gustaba leer. Después se compró el otro libro, más lindo, venía con otro diario, pero había que pagar un precio aparte, 1.990 pesos, y te llevas esta otra edición. Y ahora de grande, uno dice, voy a comprar los libros que siempre quise, en la mejor edición que pueda encontrar, y si encuentro otra, lo vuelvo a comprar. Este libro está pensado para una lectura juvenil. Este libro se lee en los colegios. Estoy segura que la mitad de ustedes tal vez ya lo leyó, y no una, sino dos o tres veces, porque es precioso. De este libro se hizo una película en el año 1983, que la han dado en algunas ocasiones en televisión abierta. Después se remasterizó la película, y creo que todos tenemos algunos sonidos, y algunas imágenes muy lindas de esto. Cuenta la leyenda, que Francisco Coloán escribió este libro en 15 días, que se encerró, le agarró los cuadernos tipo colegio, y con un lápiz empezó, porque no tenía máquina de escribir, y en 15 días salió. También, en los comentarios aparece, que esto no es nada inventado, sino que son las propias vivencias de él, porque él tuvo la oportunidad de viajar por los mares, de estar en tierra, de hacer los más diversos oficios que se hacen en el sur de Chile, y conoció, conoció en carne propia, las angustias tal vez de un hombre de mar, y lo deja plasmado acá, pero con una letra hermosa, no es como, oh mira, iba al barco y le pasó esto, no pone una cantidad de drama, que leerlo realmente es, leerlo en voz alta, digamos, es un desafío, porque hay mucho de teatro en esto, lo que dijo uno, lo que dijo el otro, y el grito, y el grito, imagínense el relato de una tormenta en color. Ya nos estás causando demasiadas expectativas, por favor. ¿Qué puedo decir? Hay un videíto que apareció en Instagram, con una parte muy importante, yo aquí marqué, relájense, no lo voy a leer todo, voy a leer algunos fragmentos, para contarles que, que este es el libro del último grumete, se llama Alejandro Silva, tiene un hermano que se llama Manuel, que se fue al sur y lo dejó solo, pero él lo va a ir a buscar, lo va a ir a buscar ahora, a los 15 años, y comienzo, trescientos hombres de tripulación, consignaba en sus páginas, el libro bitácora, el día de su partida, pero en realidad, iban trescientos uno, nadie sabía a bordo, nada de este último tripulante, en un pañuel de proa, bajo el castillo, acurrucado entre los rollos, de jarcias y cadenas, un niño de más o menos 15 años, permanecía tembloroso, entre las sombras, en espera de su incierto destino, pronto, sintió un pequeño malestar en la cabeza, y al estómago, algo así como si le faltara aire, el malestar se intensificó, y violentos vómitos, empezaron a sacudir su cuerpo, que ya también estaba siendo víctima del frío, cansado, se recostó como pudo en el piso, y de pronto la visión de su madre, de su tibio hogar de talcahuano, le vino a la mente, un atoro como un nudo duro y amargo, se le subió por la garganta, un dolor agudo, le hizo fruncir el entrecejo, y ya no aguantó más, como quien aprieta un racimo de uvas, con la mano le brotaron gruesas lágrimas, pero sacudió su cabeza, apretó un grueso cabo, y la ola de angustia también pasó, como el mareo, luego recordó al liceo, y a sus compañeros de juego, a su curso el tercero B, y a sus profesores, los malos y los buenos, más todos eran buenos, le parecía todo aquello tan lejano, el recuerdo de su madre, acongojada, era lo que más le conmovía, que haría sin su único hijo, a estas horas, recordó cuando ella planchaba, la ropa de los marinos, mientras él hacía sus tareas, en una mesita arrinconada, en el cuarto de planchado, o soplaba con un cartón, el bracero, y la poderosa plancha grande, cargada de carbón de espino, como una extraña caldera, en forma de barco, cuya arrogante proa, navegaba aplanando, el arrugado mar, de las camisas almidonadas, de los comandantes, haciendo relucir los cuellos duros, que los tenientes lucirían, en los días de parada, su madre, doña María, viuda de un marino, tenía fama de ser, la mejor lavandera del puerto, era inútil, que le hicieran la competencia, en ropa blanca, a las lavanderías químicas, modernas, que se habían instalado, en el puerto, la novedad, la arrebataba, algunos clientes, pero al poco, los viejos capitanes, volvían a buscarla, su lavado, era el más blanco, que la nieve, y no destruía, el tejido de las rocas, recordó, con amargura, los lluviosos días, de invierno, en que la veía, agachada, en las tinas, lavar, y más lavar, desde que murió, a tu padre, en el naufragio, de Langamo, solía decirle, no hemos tenido, más riquezas, que mis buenas manos, quedamos huérfanos, continuaba, con tu hermano Manuel, un día, él, viendo que trabajaba, demasiado, me dijo, madre, no quiero seguir, estudiando, los pobres, no podremos, nunca seguir, tan largos estudios, usted trabaja, yo ya tengo, quince años, he conseguido, que un barco, carbonero me lleve, trabajando, el valor de mi pasaje, hasta Magallanes, lejana tierra, donde dicen, que se gana, mucho dinero, cazando nutrias, lobos, zorros, y otros animales, de pieles finas, me voy madre, de allá vendré, con bastante plata, para que usted, no trabaje más, y una buena capa, de guanaco, para ponerle a sus pies, en los inviernos, así se fue un día, y no volvió, nunca más, ni he tenido, una noticia de él, seguramente, habrá muerto, en esos mares, porque de lo contrario, hubiera escrito, pues era muy bueno, recordó, que siempre, en esta parte del relato, su madre, prorumpía en llanto, él la consolaba, entonces, no llore, mamacita, yo seré grande, marino, como mi padre, ganaré dinero, para mantenerla, y recorreré, todos esos mares del sur, hasta encontrar a mi hermano, o rastros de él, para traérselos, estudió con ahínco, en la escuela primaria, y en el liceo, fue uno de los mejores alumnos, pero su único afán, era ingresar a la escuela, de grumetes de la armada, y no pudo hacerlo, a pesar de las gestiones, que realizó doña María, su madre, ante los jefes navales, cuando supo, que la corbeta, vaquedano, iba a efectuar, su último viaje, de instrucción, con los cursos superiores, de la escuela naval, y de grumetes, después de reflexionar, tomó la decisión, de embarcarse escondidas, a pesar de que había oído decir, que castigaban severamente, a los que se embarcaban, en forma clandestina, y que en algunos barcos, japoneses y chinos, hasta los echaban al mar, para no pagar las multas, que las policías marítimas, aplican a los capitanes, que llevan pavos, no le importaron, esas historietas marineras, y así escribió dos cartas, una para su madre, y otra para el profesor, jefe de su curso, en el liceo, donde explicaba, las razones de su decisión, hacerse hombre, y encontrar a su hermano, y pedía perdón, por no haber solicitado, a su madre y profesores, el permiso, que seguramente le negarían, hecho esto, se dispuso a embarcarse, este es un fragmento, del primer capítulo, del último grumete, y ya lo tenemos, en pleno mar, sufriendo las desventuras, del movimiento, todos los que hemos estado, en mar, en movimiento, sabemos que es delicado, era de noche, había ratas, enormes, como gatos, tuvo miedo, por error, cerraron el pañol, pensó que se iba a quedar, encerrado para siempre, pensó que iba a morir, pero no fue así, a la luz del farol, apareció un niño, de regular estatura, delgado y nervudo, de cara pálida, redonda, nariz un poco aguileña, de ojos grises, acerados, pero bondadosos, y dulces, una cabellera color castaño claro, completaba la figura, de un adolescente atlético, vivaz, fuerte, pero con cierta melancolía, en el brillo de sus ojos, su figura apuesta, y noble, no se le amilanó, ante la ronda, el cabo con su farol, y el perro avanzó adelante, enseguida el guardia marina, y atrás, entre los dos marineros armados, el niño Alejandro Silva, cuya fase inquieta, iluminaba de vez en cuando, la luz del farol, que oscilaba entre las manos, del cabo de ronda, el comandante, hizo retirar la ronda, y se quedó solo, con el segundo, y el niño, con aire severo, pero bondadoso, le pidió, que le hablara en confianza, el niño, después de la dureza, del oficial de ronda, y del segundo, encontró al comandante, tan bueno, como al mejor, de sus profesores, y empezó a contarle, su vida, la de su madre, viuda de un marinero, de transporte a Angamos, el viaje sin regreso, del hermano a Magallanes, y por fin, su decisión, de hacerse marinero, e ir a buscar, a su hermano Manuel, el comandante, lo escuchó con atención, luego, dirigiéndose al segundo, expresó, que se ponga, un radio, a la dirección general, de la armada, dando cuenta del hecho, y pidiendo instrucciones, podríamos recalar, en Corral o Puerto Montt, para entregarlo, a las autoridades, y Alejandro pensó, que lo iban a devolver, pero no fue así, Alejandro Silva, comió asado, pan, y un buen café caliente, en esos característicos, jarros enlosados, marca Marina de Chile, que tienen capacidad, para medio litro, que rico, cuando bajó, al entrepuente, por la escotilla, que está situada, frente al castillo, una gigantesca flotilla, como de pequeños dirigibles, navegaba, en el sombrío, y amplio espacio, del recinto, la marinería, dormía en sus coyes, a cabezazos, llegó un espacio abierto, donde el grumete, que lo acompañaba, le enseñó a armar el coy, con el colchón, y las dos mantas, de reglamento, intentó tres veces subir, y solo a la cuarta, lo consiguió, no se sentía, el balance del buque, permanecía, siempre a plomo, esta tranquilidad, y el cansancio, hicieron que se quedara, inmediatamente dormido, y comienza, la aventura, de nuestro Alejandro Silva, en la vaquedad, ¿qué hay? dijo el sargento escribiente, gordo y rechuncho, al ver al niño, y continuó, ah, tú eres el pistolero, que se metió a bordo, hay diez hombres de plantón, por tu culpa, y un teniente, en su camarote, perdone, sí, 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 le respondió, el escribiente, todo barco, conoce ya tu historia, agradece, que eres hijo, de un ex marino, yo conocí a tu padre, y andas con suerte, la superioridad, contestó el rayo del comandante, autorizándote, para seguir a bordo, ocupando la plaza de, el último grumete, el corazón del niño, no pudo contenerse, de júbilo, dos lágrimas rodaron, de sus ojos, y con una sonrisa, de felicidad, exclamó, gracias mi sargento, era la primera vez, que nombraba a un marino, de forma reglamentaria, como si hubiera sido, un antiguo grumete, y ya desde ese momento, lo era, durante la mañana, pasó por todas las disposiciones, reglamentales, filiación, examen médico, corte de pelo, del ras, y por último, lo llevaron al pañuel de prueba, donde le entregaron, su uniforme de drill, para el servicio, y de paño azul, para salida, ropa blanca, alpargatas, y zapatos, cuando vestido de grumete, con su pequeño gorro blanco, de faena, subió a cubierta, para presentarse, a sus superiores, una intensa emoción, lo embargaba, se sentía marino, su gran sueño, la sangre de su padre, revivía en el océano, hinchó orgulloso, el pecho, con el aire salino, miró la esbelta proa, de su buque, y se dio cuenta, de que después de su madre, lo que más amaba, era la gloriosa corbeta, la vieja nave, la vieja nave, pareció tener alma, pues levantó su bello mascarón, de proa, oteando los lejanos horizontes, y emprendió, con nuevos bríos, su carrera, entre el jardín de espuma, y las olas del océano, en plena mar, le había nacido, un hijo más, en su viaje postrero, Alejandro Silva, el último grumete, de la vaquedana, le pasaron unas cosas, chistosas a Alejandro, porque, no tenía mucha experiencia, entonces, en algún momento, dijo, tres bultos negros, por la mura, de estribor, tres bultos negros, repitieron los serviolas, el oficial de guardia, dio una voz de mando, y el silbato del contramaestro, le aceró el espacio, en un instante, los guardias de los tres palos, estuvieron listas de pie, las escotas, para maniobrar, con las velas, el grumete, vio desaparecer, los tres bultos, que semejaban submarinos, a gran velocidad, y de nuevo, gritó, desaparecieron los tres bultos, desaparecieron los tres bultos, pero no bien, había terminado, su exclamación, cuando de súbito, los tres bultos negros, aparecieron, casi al costado, de la corbeta, levantando grandes olas, y lanzando, gigantescos chorros, de agua, el niño, quedó confuso, el mastilero, del trinquete, casi pasó rozando, uno de los chorros, en un baidén, y apenas se dio cuenta, de lo que era, gritó con todas sus fuerzas, tres ballenas a babor, tres ballenas a babor, repitieron los tres violas, los enormes cetáceos, con sus lomos, color pizarra, relucientes, se alejaron velozmente, hacia la vastedad del mar, al descender, de su guardia, de tope, Alejandro, vio que sus compañeros, lo miraban con ironía, al acostarse, uno le dijo, hay que conocer, a primera vista, lo que se ve en el mar, para otra vez, grita desde un principio, ballenas a estribor, y así no harás despertar, y levantarse a todos los guardias, mañana te van a hacer muchas bromas, el niño, se mordió el labio inferior, y un desgano, pasó como una ráfaga helada, por su cuerpo, ese espíritu, efectivamente, al otro día, en cuanto alguien lo avistó, le gritó, tres bultos estribor, y una carcajada, resonó en el entrepuente, a la hora de almuerzo, la aventura de los tres bultos estribor, fue comentada, por toda la tripulación, ese día, recibió el primer bautismo, de los bromistas del barco, fue reconocido, por el apodo de, tres bultos, avanzamos en nuestra lectura, le pasaron muchas cosas, muchas cosas, pero nos vamos a detener, en esta, hubo una tormenta terrible, deben leerlo, deben leerlo nuevamente, aunque lean solo el capítulo, de la tormenta, al día siguiente, de la tormenta, un toque de clarín, vino a interrumpir, de esta conversación, se llamaba formación, para la lectura, de la orden del día, y pasar lista, toda la tripulación, de comandante Grumete, se puso en correcta formación, en la cubierta, un cabo escribiente, fue nombrado, uno por uno, los tripulantes, que contestaban, cuadrándose con la voz de, firme, había nombrado, ya más de la mitad, de la tripulación, cuando dijo, marinero primero, Juan Bautista Cárcamo, un breve silencio, y luego se oyó, una voz fuerte, pausada y grave, muerto en actos del servicio, algo extraño, recorrió los rostros, de esos trescientos hombres, algunas pupilas tristes, se elevaron, para mirar la bandera tricolor, que flameaba a media hasta, en el palo de mesana, y otras cabezas, se agacharon, tocadas por algo, hondo en el corazón, Alejandro, revivió la visión, del marinero, que se perdió, entre la noche, y el mar, con el cuchillo reluciente, apretado, entre los dientes, y algo nuevo, sintió en su interior, un sentimiento, de solidaridad, de unión, con esos doscientos, noventa y nueve hombres, y ese barco, todos eran, una sola cosa, en la tormenta, perdieron, a Juan Bautista Cárcamo, y se va haciendo hombre, nuestro querido, Alejandro Silva, hay un capítulo, el ocho, que lleva por título, los alacalufes, porque él está buscando, a su hermano, que podría estar por ahí, hay un capítulo, el nueve, que se llama, de Punta Arenas, a la tumba del diablo, a mí me gustaba leer esto, pero no lo entendí bien, hasta que fui a Punta Arenas, hace dos años, hace frío, y el cielo es limpio, 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 y hay mucho viento, y hay mucho mar, en Punta Arenas, pudo bajar del barco, y lo primero que hizo, fue ir a la plaza, la plaza de Punta Arenas, con sus árboles, cargados de nieve, como si fueran duraznos, en primavera, tupidos de azahares, estaba repleta de gente, esperando a los marinos, la compañía presentó armas, y luego desfiló gallardamente, en medio de los aplausos, y exclamaciones del público, hubo grandes festejos, durante una semana, en todas partes, los jóvenes grumetes, y cadetes, eran jubilosamente recibidos, al final de esa semana, un grumete muy joven, adolescente aún, ponía la siguiente carta, en el correo de la localidad, señora María, viuda de Silva, talcahuano, querida mamá, te escribo, en la primera ciudad, y en el primer correo, que hemos encontrado, después de tan largo viaje, sé que usted, ya me habrá perdonado, como me perdonó, al comandante de mi buque, que me hizo grumete, de la armada de Chile, aquí, en esta ciudad de Punta Arenas, todo es hermoso y blanco, hemos visitado, las grandes estancias, donde pastorean, los dos millones de ovejas, que dicen que tiene, toda la Patagonia, hemos visto frigoríficos, donde congelan la carne, que mandan al norte del país, y Europa, principalmente, hemos visto, cómo juega la gente, en patines de hielo, esquí, y trineos, las casas, son muy bien construidas, las calles pavimentadas, y todo está en orden y limpio, como en el centro de Concepción, y otras ciudades de Chile, madre, he recorrido todos los rincones, en busca de mi hermano, y nadie me ha dado una noticia, en los registros, de la gobernación marítima, aparece su llegada, pero después no hay datos, de que haya salido de la ciudad, tampoco los hay, en los retenes de carabineros, que anotan la salida, de los viajeros, por los únicos dos caminos, que parten de la ciudad, un viejo cazador de lobos, me dice, que bien puede, que se haya embarcado, última hora, clandestinamente, en algún cúter, que haya salido, en la casa de nutrias, y lobos de dos pelos, en fin, madre, no se desespere todavía, mañana zarpamos, hacia el cabo de hornos, último punto, de nuestro viaje, y puede ser, que encuentre noticias, de Manuel, la besa, y abraza a su hijo, Alejandro, en realidad, el niño estaba desesperado, y no quería decírselo, a su buena madre, en la carta, había buscado, por todas partes, a su hermano, sin encontrarlo, y ahora partía, otra vez, a regiones desoladas, en el cabo de hornos, el sargento Escobedo, se acercó al grumete Alejandro, que contemplaba, sobrecogido el cabo de hornos, y le dijo, aquí está la sepultura, del diablo, está amarrado, y fundeado, con tres toneladas, de grilletes, y cadenas, en las noches, de tempestad, arrastra sus cadenas, debajo del mar, y los pocos marineros, que lo han oído, y están vivos, dicen que es un ruido, que queda en los oídos, para siempre, más horrible, que el de la tempestad, acababa de decir, estas frases, el sargento carpintero, cuando las grandes olas, comenzaron a ennegrecer, algunas bocanadas de viento, vinieron tanto del pacífico, como del atlántico, y la corbeta, emprendió velozmente, el regreso, escudriñando, con sus catalejos, un oficial, de pronto exclamó, algo se mueve allá, en el fondo del canal, parecen canoas, que avanzan, al poco rato, se confirmaba, la suposición, una flotilla, de cinco canoas, se acercaba, pero estas canoas, eran mejor construidas, que la de los indios alacalufes, más esbelta, llevaban un mástil, para la vela, son yaganes, continuó el oficial, aprenden a leer, en dos meses, cuando los primeros navegantes, los descubrieron, en al alrededor, de quince mil almas, de las que ahora, solo quedan unas quinientas, no somos como los otros indios, no recibimos las cosas, de limosna, sino que las compramos, para eso tenemos pieles, y pepas de oro, exclamó el visitante, pero usted, no es indio, eso no le interesa, es lo mismo, que si lo fuera, el oficial, no quiso discutir más, y lo llevó, a la presencia, del comandante, al pasar el portalón, casi tropezó, con el grumete, de guardia, que mantenía, su carabina al hombro, al cruzarse, sus miradas, quedaron como sorprendidos, y algo extraño, pasó por los ojos, del grumete, y el visitante, solo fue un rápido instante, este siguió, a la cámara, del comandante, un compañero, se acercó, al grumete de guardia, y le dijo, oye Alejandro, mi hermano, que fueras del que entró, tu cara y la de él, son parecidas, al oír la palabra hermano, el niño abrió la boca, como si de súbito, hubiera descubierto, algo enorme, y solo a ti no exclamar, a lo mejor es él, que te pasa, le dijo asombrado, el otro grumete, ando buscando, a mi hermano Manuel, que partió al sur, hace muchos años, cuando yo era pequeño, dijo el grumete, revelando el secreto, que también era la causa, de su viaje, al salir de la cámara, el grumete Alejandro Silva, se cuadró, ante el oficial, que conducía al visitante, y le dijo, permiso mi guardia marina, para hablar con este hombre, el oficial, accedió, con un movimiento de cabeza, sorprendido, para qué, intervino secamente, el eludido, quisiera saber su nombre, dijo el niño, eso no interesa, en estas tierras, replicó molesto, el visitante, el guardia marina, de pronto, se dio cuenta, del parecido, de las dos personas, y esperó, con curiosidad, el término, del diálogo, es que, balbuceó el grumete, pero el extraño, interrumpió, mi nombre, no le interesa a nadie, aquí, no soy un escapado, del presidio de Ushuaia, sino un pacífico, cacique destrativo, de Yaganes, que vive libremente, de la casa, terminó el cazador, y sin esperar más, siguió su camino, Alejandro, quedó atónito, desolado, iba a decir algo, pero se le trabó, la lengua de emoción, estuvo al borde, de una felicidad inmensa, que ahora parecía, escaparsele, por ese nudo de angustia, que le apretaba la garganta, oiga, deténgase, ordenó el oficial, y continuó, ¿por qué no le dice, su nombre al grumete? De todas maneras, va a tener que decirlo, porque no se le venderá nada, sin firmar las facturas, en que conste, lo que ha recibido, y entregado, bueno, si es así, lo diré, dijo el cazador, me llamo Manuel Silva Cáceres, mi hermano, gritó Alejandro, abalanzándose a abrazarlo, la escena que presenciaron, los tripulantes, que estaban tan cerca, fue patética, los dos hermanos, estaban abrazados, con la más profunda emoción, Manuel se separó un poco, y con el entrecejo ceñido, de emoción, contempló la cara de su joven hermano, cuyas lágrimas rodaban por su rostro, y le dijo, por eso algo raro me pasó, cuando te encontré en el portalón, al verte la cara de mi madre, se me vino a la memoria, pero jamás pensé, que pudieras ser tú, el pequeño Alejandro, que dejé un día en Talcahuano, y la primera vez, que yo leí este libro, dije, hoy se encontraron, van a volver con la mamá, y terminaremos todos felices, y en diez hojas, Coloane, me dijo otra cosa, Alejandro, no aguantó, y lo fue a ver, a tierra, y tuvieron, una conversación, una fogata, en fin, las noches claras, se acabaron, y una gran nevada, vino a poner fin, a las fiestas de los yaganes, el grumete, debía partir a su barco, los dos hermanos, presintieron, que algo les faltaba, fueron a sentarse, junto al mar, sobre unas rocas, llevarás, a nuestra madre, dos bolsitas de oro, que tengo en el toldo, dijo Manuel, las bolsas, son de cuero de lobo, curtido, y en las dos, hay más de ochocientos gramos, además, cuarenta cueros de nutria, y diez de lobos, de dos pelos, para que haga con ella, lo que desee, en mi nombre, no le digas, todo lo que has visto, dile que estoy trabajando, en yacimientos de oro, en una isla, donde no pasan barcos, y que cuando haga más dinero, regresaré a su lado, y ahora, embárcate en mi canoa, que mis hombres, te llevarán a tu barco, los dos hermanos de pie, se miraron emocionados, sabía que era la última vez, que se veían, instante supremo, para dos seres, que se quieren, lloro por mi madre, que nunca más te va a ver, dijo Alejandro, al separarse, algo produjo, un rumor de agua, cerca de la costa, era un témpano, que se había volcado, en el mar, los dos hermanos, se volvieron a mirarlo, somos como los témpanos, exclamó en voz baja, Manuel, la vida nos da vuelta a veces, y nos cambia totalmente de forma, al subir a la canoa, Alejandro desde la playa, el cazador le alcanzó a decir, no le cuentes nada, a la pobre vieja, y guarda el secreto, del paraíso de las nutrias, recalamos después en Castro, Kenchi, Ancud, y Puerto Montt, y desde aquí nos fuimos, en tren a Osorno, conocí muchos puertos y ciudades, en todas partes, desfilamos, y fuimos aclamados por el público, la conversación tenía lugar, en el cuarto de planchado, de Doña María, en Talcahuano, su hijo le había narrado, todas las aventuras de su viaje, me siento feliz, querida madre, continuó Alejandro, a bordo me aficioné a la radio, el suboficial radiotelegrafista, me enseñó sus conocimientos, e informó al oficial instructor, de mi interés por esa rama, y ahora acaban de destinarme, terminando el viaje de instrucción, a la escuela de radiocomunicaciones, de la armada, que se encuentra en Valparaíso, en las salinas, ya gano un pequeño sueldo, para mantenerme, y un año más, regresaré a las naves de la escuadra, como radio operador, Doña María, con los ojos llorosos, interrumpió a su hijo, que regresaba, de tan largo viaje, pero hijo mío, todavía no me has dicho, una palabra de tu hermano, y me queda una página, y me queda una página, en una isla solitaria, donde no pasan barcos, y me dijo, que vendría, en cuanto hiciera más fortuna, luego narró, el encuentro con Manuel, en las heladas regiones, del Cabo de Hornos, ocultando piadosamente, como se lo había prometido, a su hermano, parte de la verdad, que si ustedes, quieren saberla, tendrán que leer el libro, de pronto, le vinieron a la memoria, las últimas palabras, de su hermano, y dijo, madre, esos témpanos, que vienen al sur, son como los hombres, el mar, como la vida, les hace dar muchas vueltas, siempre aparecen, en la superficie, con distintas formas, quince días después, en Valparaíso, dos grumetes, se encontraban, en el ascensor, del cerro artillería, ¿cómo te vas Silva? clamó uno, y continuó, vengo de visitar, al sargento, carpintero Escobedo, ¿qué le pasa? preguntó Alejandro, está en el hospital, Naval de Playa Ancha, bastante trastornado, cuenta raras historias, de aparecido, y de buques fantasmas, de los mares del sur, dice que su querida, chancha, por la corveta, vaquedano, tiene un fantasma a bordo, y que él es el único, que puede desembrujarla, la verdad, es que el pobre sargento, no pudo resistir, el alejamiento, del vaquedano, y como tú sabes, fue declarada, fuera de servicio, y se lleva, pensando en regresar a bordo, pasó toda la vida en ella, ahora mismo, voy a verlo, ¿cómo está mi sargento? dijo el niño, acercándose al enfermo, bien hijo, ¿sabes? nuestra querida chancha, la han embrujado, tiene un fantasma a bordo, está convertida, en un pobre portón, no dejan entrar a nadie, pero yo voy a ir, a rescatarla, del mal espíritu, como lo hice, en Punta Arenas, con el Leonora, a tiempo has llegado, tú eres el único, que puede acompañarme, ¿no es cierto? iremos mi sargento, habló el niño, conmovido, bravo, no esperaba menos de ti, exclamó el viejo sargento, escobedo, y continuó llevándose la mano, una imaginaria visera, como cuando se cuadraba, entre sus superiores a bordo, yo soy el primer sargento, del abaquedano, y tú el último grumete, del abaquedano, si mi sargento, respondió el grumete, estrechando la mano, que le tendía el viejo hombre de mar, y agachó la cabeza, estremecido de emoción, dos generaciones se despedían, sobre el recuerdo, de la vieja y gloriosa corbeta, que como el sargento, yacía anclada también, fuera de servicio, y hemos llegado, a la hoja final, del último grumete, de la vaquedano, en una selección, de textos, que dan cuenta, de esta maravillosa historia, que vale la pena leer, releer, y volver a emocionarse, con las vivencias que uno tiene, cuando niño, y lo obligan a leer, pucha, la lee por obligación, pero después que uno es más grande, y viaja, y ha vivido más, y ha visto más cosas, la lee de otra manera, así que, querida Marcela, con toda la emoción, te dejo a cargo, de esta parte hermosa, muchas gracias, por escuchar. Bueno, se dan cuenta, el porqué, de la tremenda emoción, de la tremenda valoración, y cómo está, este autor, marca la vida, de nuestro homenajeado, de Sepúlveda, y por qué, habla como habla de él, no sé si hay algún, otro comentario que hacer, que de repente sería rico, escucharlo, ha sido una fascinación, escuchar a Marta, en realidad, o sea, no siempre, uno puede tener, un lector, de esa categoría, una lectora, de esa categoría, ha sido realmente, un privilegio, yo tenía que comenzar, por supuesto, Miriam, estás muteada, a ver, ahora sí, ahí sí, ahí sí, que uno recuerda, cierto, con el relato, de la Martita, eso que ella misma decía, que seguramente, cierto, la mayoría leímos el libro, en el colegio, y se nos imaginaba, todo este mundo, del navegante, y ahora, con su relato, volvimos a, a imaginar, cierto, un poco, sobre este maravilloso libro, así que, y además, la selección, de los, de los textos, que ella, cierto, hizo, son así, pero claves, para, para entender un poco más, de todo, la historia, y así que, muchas gracias Martita. Perdón, Marcela, en relación a, a la lectura, yo creo que lo más importante, cuando uno lea, este tipo de literatura, que está lleno de imágenes, por lo tanto, si no, quien la lee, no, conjuga con las imágenes, de la lectura, se transforma solamente, en una mera lectura, y que nosotros, en este caso, lo que estamos, escuchando, no logramos, imaginarlo, yo creo que eso, fue lo que cautivó, a Luis, y hay una coincidencia, importante, ¿eh? porque, porque siempre, parece, que en la vida de Luis, los 15, los 14, los 16 años, fueron importantes, algo ocurre, en esa etapa de su vida, que hace que, o descubre a Colobane, o descubre a Roca, pero, lo importante, es, que, Luis, sepúlveda, era de esos jóvenes, hombres y mujeres, que en alguna etapa de su vida, fueron muy receptivos, yo diría, muy esponja, muy atento a su entorno, muy curioso, porque, un escritor, un poeta, si no existe en él, la curiosidad, es muy difícil, poder, traspasarla, al papel, y cuando uno habla del papel, es una hoja en blanco, que se va llenando, de imágenes, y de texto, que después, en la lectura, se traduce en una emoción, eh, creo que lo más importante, de lo que hasta el momento, se va viendo, en esta semana, del día del libro, es, que a través, de este encuentro, va provocando en nosotros, una especie de remesón, primero, nos evoca, a cuando éramos niños, y nos acercamos a la lectura, porque la profesora, de castellano, mediante una nota, nos obligaba a leer, yo creo que ese fue, el gran, punto en contra, que siempre la lectura, para nosotros, llegó como un deber, y una obligación, ese acto espontáneo, de la búsqueda, de la lectura, ha hecho, que hoy, no exista, ese afán, de descubrir, a través de los libros, no sé si, si Luis, lo menciona, no, no, porque él viene, de una familia, muy lectora, tenía un abuelo, que le leía el Quijote, que le empezó a leer, el Quijote, a los ocho años, así que, está formado, en la lectura, pero Iván, quería decir algo, adelante, por favor. Sí, yo quisiera, felicitar, a la profesora, por los textos, elegidos, por, el maravilloso don, que tiene, de hablar, muy bien, pronunciar, muy bien, y darle el matiz, que corresponde, a cada frase, cosa que no es fácil, para nadie, eso es, el punto número uno, el punto número dos, a mí me parece, extraordinario, que Coloane, vuelva, siempre a estar presente, porque es un gran escritor, por supuesto, y entonces, mis palabras sean, para la profesora, que ha hecho, una muy buena presentación, ha removido, sin duda alguna, bastantes emociones, de nosotros, en distintos aspectos, en distintos matices, como decía el profesor, de cuando era joven, etcétera, pero, independiente de eso, en el aquí y el ahora, en el aquí y el ahora, es importante, haber, escuchado estos fragmentos, de, de Coloane, yo, disculpe que lo, me cite, lo leí anoche, lo releí, una vez más, el grumete, la va a quedar, en una edición, antiquísima, de la editorial, Zig Zag, que está ahí, este, este libro, ya está amarillo, se está despedazando, pero, tiene más edad que yo, así que imagínense, entonces, fue muy lindo, leerlo, volverlo a leer, y lo hice, precisamente, en honor, a que la profesora, iba a presentar, su libro, como una muestra, de cariño, como una muestra, de respeto, como una muestra, de que, lo que hace, la profesora, y generalmente, y todo lo que han hecho, durante estas, semanas, que pasó, y la que comienza, la gente realmente, se ha entregado, por entero, así es que, en mis, mayores felicitaciones, profesora, y que bueno, haberte escuchado, eso es. Muchas gracias, profesor Iván, yo le agradezco, a la Marcela, algo, muy importante, ya dijo, porque, estoy como acostumbrada, al asunto, de los audiovisuales, y la música, y la imagen, y el video, y todo lo demás, pero nosotros, en este grupo, que estamos armando, el día del libro, y para siempre, jamás, lo que la Marcela, quería relevar, era la importancia, del libro, aquí está, el libro, el libro, abrirlo, y leerlo, y sin música de fondo, y sin bonito, y sin nada, que todo eso es lindo, también, pero esto también cautiva, decir, vamos a leer, estoy en la página 10, vamos, y leerlo, leerlo en voz alta, que es un ejercicio, que no todo el mundo hace, uno tiene que leer, y leer, y lee mal, porque, como está para callado, lee mal, y por eso no lo entiende, si uno hace el ejercicio, de leer en voz alta, lo comprende mucho mejor, porque entra por fuera, entonces, un buen ejercicio, la lectura en voz alta, yo agradezco mucho, este grupo, y lo que, lo que nos dijo Marcela, de relevar, este tipo de lectura, y estoy contenta, de que esta sea la primera, de cinco series, que vamos a tener, en torno al texto, en torno a distintos textos, con distintas actividades, Marce, bueno, quisiera saber, si hay alguien más, que quiera opinar, Ernesto, por favor, primero que nada, gracias, yo quiero felicitar, a Martita, porque, primero, por la selección, de los textos, son los textos, que representan, muy bien, el libro, yo lo leí, cuando era, cuando aún, teníamos, que leer, esos libros, segundo, ella tiene, una interpretación, de la lectura, que es muy difícil, tal como decía, el profesor, Jaime Ramírez, no, perdón, el profesor, Barrientos, que es muy difícil, de alcanzar, de lograr, le da la entonación, correspondiente, los, los matices, correspondientes, etcétera, etcétera, pero a mí, lo que más me impresionó, fue la selección, de los textos, que tienen que ver, directamente, con lo que significa, el libro, con lo que significa, el libro, y lo que, yo creo que, Pancho Coloane, intentaba hacer, hay otros libros, de Pancho Coloane, también, que son muy interesantes, que tuvimos que leerlo, pero, este, uno de los libros, interesantes, desde ahí, ahora, lo curioso, es que, está referido, también, a la parte, mar, ¿no? Y si ustedes, se dan cuenta, hay muchos, escritores, que basan, su literatura, en el escenario, marítimo, en el escenario, marítimo, muchos escritores, ustedes, se van a dar cuenta, marítimo, las historias, vienen del mar, yo tengo, por allí, escondido, un escrito, porque, a mí me gusta mucho, las historias, de los piratas, pero, no, los piratas, de eso, de las películas, que aparecen en Hollywood, sino, que la verdadera historia, de los piratas, como fueron los piratas, quienes fueron, como vivieron, y el mundo, que vivieron, los piratas, eran, hombres de justicia, social, entonces, a mí me llamó, y me, me, y me cuido, mucho, en todo lo que tiene que ver, con el mar, ¿no? No, no solo Pancho Colohane, sino que, muchos otros, autores, están, tienen su, sus, historias, sobre, sobre el bar, quería felicitar, por la selección, de nuevo, por la selección, de los textos, y por la interpretación, que ella hace, gracias Martita, gracias Marcela, gracias profesor, gracias Ernesto, Susana, sí, bueno, a lo mejor es repetir lo mismo, pero yo quería decirlo personal, venía muy cansada, de, estaba, con correos para allá, correos para acá, dije ya, me voy a unir, porque quería saber, cómo estaba esto de la lectura, y fue, exquisito, así que, fue, estar en otra cosa, en otra cosa, de verdad, me llevaste, me emocioné, me leí el libro entero, así que no lo voy a leer de nuevo, porque me lo leíste entero, sentí que lo hubiera leído entero, solo con ese extracto, y con la calidez, con que leíste, así es que yo te agradezco, porque de verdad, descansé, descansé, un día muy duro, difícil, con muchas complicaciones, así que, yo creo que esta actividad, hay que hacerlas más, porque a pesar de estar frente a una pantalla, casi no era necesario, mirar la pantalla, porque pareciera, de hecho, creo que no haberte visto, no sé dónde estaba, estuve con la lectura, estaba en otro lado, así que Marcela, gracias por la iniciativa, por este momento de disfrute. Efectivamente, ha sido un momento de disfrute, escucharlo. Bueno, pero tenemos, nos queda, perdón, ¿hay alguien más que quiera decir algo? Nos quedan todavía cuatro días, que van a ir variando los disfrutes, lamentablemente no podemos tener todos los días, a esta lectora tan fantástica, que hemos tenido hoy, pero habrán otros matices, otras formas, que también van a ser tremendamente, interesantes y fascinantes. Mañana vamos a tener lectura y fanzines, estamos hablando, además de eso, estamos hablando de una escritora, que es muy especial, que es Clarice Lispector, una escritora brasileña, ucraniana, brasileña, una mujer muy interesante, de una escritura fortísima también, diferente, por supuesto, a la de Coloane, y que Sepúlveda, la nombra, entre sus lectoras de cabecera, o sea, sus escritoras de cabecera, dice que hay muchos, pero nombra al inspector, y el cuento que vamos a escuchar, y que va a estar a cargo de la profesora Miriam Loyola, se llama Felicidad Clandestina, y esta felicidad clandestina, es la felicidad de leer, entonces, por eso que nos ha resultado tan interesante, perdón, nos faltaba la intervención de Fernando Sandón, lo vamos a escuchar a él, y después vamos a cerrar, adelante por favor, Fernando, y mi disculpa. No, no hay problema, yo primero felicitar a Marta, me hizo volver a los rumetes de la Vaguea, hermano, volver a zarpar con ellos, y fue bellísimo, se lo agradezco mucho, pero también quiero manifestar una, no sé, un sesgo, quizás lo puedan solucionar en las próximas sesiones, que hablar más de Luis Sepúlveda, yo creo que no basta con decir, esto es lo que leía Luis Sepúlveda, a mí me encantaría saber más de él, a partir de ustedes, que son los expertos y las que saben, eso no es. Qué buena esa observación, porque entonces quedas, pero cordialmente invitado, para el cierre de nuestra semana, en torno al día del libro, el viernes, vamos a dedicarlo completamente a Sepúlveda, y vamos a tener con nosotros, a Víctor Hugo de la Fuente, que fue un amigo personal, y muy cercano de Luis Sepúlveda, incluso en su editorial, su editorial publicó algunos de los libros de Sepúlveda aquí, él es el director de Le Monde Diplomatique, y de la editorial Aún Creemos en los Sueños, entonces el viernes también a las 5 de la tarde, en este mismo vínculo, esperamos cordialmente, a Fernando y a todos ustedes, por supuesto. Gracias. Bien, entonces, nos vemos mañana. Tomémonos una fotito, sí, yo creo. Sí, una foto, una foto. Tal vez la jefa ya tomó fotos, pero, ay, María Verónica, qué gusto. ¿Cómo me complican con esto de las fotos? Ya las saqué. No debería haberlo dicho. Ya, pensamos que estamos en el barco. Eso, ya. Uno, dos, tres. Yo tomé una, por lo menos. Nos vemos mañana, entonces, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, porque fue fascinante. Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias a todos los que vinieron. Nos vemos mañana. Chao a todos. Chao. Chao. Chao, gracias.